Cómo tiene tu corazón Ay pobre de mí, de mi paloma Vienes a ver carnaval Domingo, lunes y martes Ay pobre de mí, de mi paloma Mírcoles donde enterrar ¿Dónde estará esa chuelita traidora? Mírcoles donde vino al mundo Ay pobre de mí, de mi paloma Ay pobre de mí, de mi paloma Y anduvo por Maimara ¿Dónde estará esa chuelita traidora? Ay pobre de mí, de mi paloma Ay pobre de mí, de mi paloma Vienes a ver carnaval ¿Dónde estará esa chuelita traidora? Y iban los carnavales a bailar en sus calles Mi garganta no es de palco Ay pobre de mí, de mi paloma 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 Y el vino que ahora vendrá ¿Dónde estará esa chuelita traidora? Ay pobre de mí, de mi paloma Ay pobre de mí, de mi paloma Vienes a ver carnaval ¿Dónde estará esa chuelita traidora? ¿Dónde estará esa chuelita traidora? Ay pobre de mí, de mi paloma 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 Viva de mí, de mi paloma Viva la judeña Viva las casas de límite alegría de mi morena De mi morena Tú eres una huaqueña No te separes y de mis amores Tú eres mi dueña No te separes Y de mis amores Tú eres mi dueña Viva Cucuy, viva la puna y viva mi amada Viva los cerros y pintarrajeados de mi quebrada Viva Cucuy, viva la puna y viva mi amada Viva los cerros y pintarrajeados de mi quebrada Viva Cucuy, viva la puna y viva mi amada No te separe de mis amores, tú eres mi cañón No te separe de mis amores, tú eres mi cañón Y se va la chacarera Señorita, yo soy pobre, pobre pero cariñoso Como eso el espinazo de leito peo sabroso La, 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 la... Señorita, yo soy pobre, quiebra me la pagaré Acordando tengo cartas, cuando tenga letras Y acompañarte y venido Dame tu mano paloma, quiero subir a tu nido Sabiendo que estaba sola, acompañarte y venido En la bala de aquel cerro suspiraba una charata Y en su suspiro decía, taripa y chacucharata Señora, le siento mucho la muerte de su marido Si te voy por esta sola, yo puedo cuidarle todo La, 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 la Ándate papel volando, ándate donde te mando Si te miran con desprecio, volvete papel llorando Y se acaba Una vez que te quisí y tu mamá lo supió Fue porque yo le dije que te casabas con tú Arriba de unos árboles cantaban unos pájaros Y un desmarte sin viernes, jueves, viernes y sabato Quisiera cruzar el río Sin que me sienta la arena Soy libre y soy dueña Y puedo creer Y puedo creer Con un cancillo que tiene dueña Y así con dueña los quiero Soy libre y soy dueña Y puedo creer Y puedo creer El diablo fue un arreglío Y a tu amor una cadena Soy libre y soy dueña Y puedo creer Y puedo creer Y puedo creer Y puedo creer De los altos minerales mi corazón Baja una paloma al agua Pero el dolor Firme y cortante El gozilloso Y esta paloma Que digo Mi corazón Se me atraviesa el camino Pero el dolor Firme y cortante El gozilloso Abriendo el pico Y las alas Mi corazón Como si hablara Conmigo Pero el dolor Firme y cortante El gozilloso Y el agua Se me enturbese Mi corazón No puedo tomarla Claro Pero el dolor Firme y cortante El gozilloso El gozilloso Si se quiere Devertir mi corazón Bájese de su caballo Pero el dolor Firme y cortante El gozilloso El gozilloso Y esta compasa Que canta Lleva una cosa vulgar La razón La razón de avestruz Del campo Del bucara Si usted me olvida Y me voy a ausentar También estos tamborcitos Que hemos tenido En el ensayo Son de cuerito Del nieve Y del campo Del salamán Si usted me olvida Y me voy a ausentar Mi respetable González A usted lo vengo A buscar Quebratando las cadenas Volvenido A saludar Si usted me olvida Y me voy a ausentar Y a ver Ese escondidito Escondido me has pedido Y escondidote Escondido me has pedido Y escondidote Y de tal Escondido a medianoche Y escondido a la clara Escondido a medianoche Y escondido a la clara Dali lucero Salí Dali que te quiero ver Aunque la nube Te está pesada Y si sabes que Dali lucero Salí Dali que te quiero ver Aunque la nube Te está pesada Y si sabes que Y a ver Ese zapateucha Adentro Dali lucero Salí Dali que te quiero ver Aunque la nube Te está pesada Y si sabes que Dali que te quiero ver El baile El baile del escondido El baile del escondido Tiene mucho que atender El baile del escondido Tiene mucho que atender Mientras que el uno lo baila El otro se ha de esconder Mientras que el uno lo baila El otro se ha de esconder Salí lucero Salí Dali que te quiero ver Aunque la nube Dali que te está pesada Y si sabes que Dali que te quiero ver Aunque la nube Dali que te está pesada Y si sabes que Zapaté Zapaté O final Dali 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 que te quiero ver Aunque la nube Dali que te está pesada Y si sabes que Dali Ademí Música de mi tierra Que se baila en el monte Sintiendo tu canto La ira La feita Se esconde La ira Yo no sé Ni dónde La ira Yo no sé Señor Como el tienda Samba Mañuela Reboleando Se me antoja Al verlo La ira Para estar Bailando La ira Balomas Volando La ira Volando Señor Ay Si Mi alma Está cantando Volando Por alegres Sendas La ira De mi marcha Vamos La ira Todas Perfumadas La ira Todas Sin Señor La ira Búsquedos La ira Búsquedos La ira En el campo En el campo Desierto La ira Quienes Tirando al viento La ira Al viento Señor Por alegres Si Mi alma Está cantando Por alegres Sendas La ira Que de mi marcha Vamos La ira La ira Todas Perfumadas La ira Todas Sin Señor En el alma Mía Solo hay dolor Desde que te fuiste Desde que te fuiste Solo hay dolor En el alma Mía La ira Todas CAR Chieder La ira Mede ünü la ira Todas 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 Person Todas 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 Desde que te fuiste, solo hay dolor en el alma tía. En mi cobre rancho, mi Dalita, no existe la calma. Desde que esta ausente Vidalita, y el dueño de mi alma. Desde que te fuiste, Vidalita, y me hace mal el viento. ¿Por qué va diciendo, Vidalita, que tu amor ha muerto? ¿Por qué va diciendo, Vidalita, que tu amor ha muerto? ¿Por qué va diciendo, Vidalita, que tu amor ha muerto? ¿Por qué va diciendo, Vidalita, que tu amor ha muerto? Ay, 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 pobre Cholita, sabe Dios si volveré a la tierra donde nací. Dicen que las aguas crecen cuando acabo de llover. Así crece mi amor, cuando ya no te puedo ver. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy listo. Así crece mi amor, cuando ya no te puedo ver. Así que ese es mi amor, cuando ya te puedo ver La velito y cabelito, y envuelto en papelito Corazón de piedra dura, y un bote manantialito Corazón de piedra dura, y un bote manantialito De Bolivia vengo bajando Ay, 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 pobre Micholita Sabe Dios si volveré a la tierra donde nací Sabe Dios si volveré a la tierra donde nací Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy yendo Sabe Dios si volveré a la tierra donde nací Sabe Dios si volveré a la tierra donde nací Sabe Dios si volveré a la tierra donde nací Sabe Dios si volveré a la tierra donde nací Me voy a los cerros altos Me voy a los cerros altos Ay, yo no harás un alejú A ver si se apuna el dolor Subo, subo Los ranchos quedaron atrás Las nubes muy cerca están ya A ver si se apuna el dolor Subo, subo Un gusto Un gusto Un gusto Aquella muy triste doctor Y me habla llorando de burro A ver si se abuna el dolor Su voz, su voz Te voy a los cerros altos A llorar a su más lejos A ver si se abuna el dolor Su voz, su voz, su voz Su voz, su voz Su voz, su voz 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 Su voz